Estamos de regreso y tenemos más información de última hora, preste mucha atención porque nuevamente hablamos de percances viales protagonizados por vehículos del transporte pesado. Nos ubicamos en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico, donde el conductor de este vehículo del transporte pesado perdió el control y colisionó con varios vehículos. Y también, como se puede observar en las imágenes, una vivienda salió perjudicada en este accidente de tránsito. Al punto, se movilizan los cuerpos de bomberos municipales que cubrieron esta emergencia y hasta el momento no se reportan personas heridas. Sin embargo, este dato podría ir cambiando al momento de que se desarrolle esta emergencia. Vean la manera como queda uno de los vehículos livianos entre los hierros retorcidos de este vehículo de carga pesada. Recuerda, estimado televidente, que esta última semana se ha visto marcada por diferentes percances viales. Ya lo mencionábamos al inicio de nuestra emisión de TN23. Sin embargo, cabe mencionar que las autoridades investigan estos sucesos que se registran a diario en el país, muchas veces protagonizados por los vehículos de carga pesada. Esta situación mantiene en alerta a todas las autoridades y, por supuesto, a los vecinos y a los conductores, que generalmente están muy preocupados debido a la gran cantidad de percances viales que se registran. Tome mucha nota porque en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico posiblemente se esté generando bastante congestionamiento vehicular, como se puede observar en las imágenes. Si usted se moviliza por ese sector de la ruta al Atlántico, tenga mucha paciencia y, sobre todo, concédale el paso a los cuerpos de socorro que están trabajando en esta emergencia. Es información que se encuentra en desarrollo y le iremos actualizando si hay personas heridas, cuántas víctimas deja este nuevo percance vial que se registra en el kilómetro 15 de ruta al Atlántico. Nuevamente le mencionamos que el conductor de este vehículo del transporte pesado perdió el control por causas desconocidas cuando colisionó con varios vehículos y también una vivienda. Hasta el momento se desconocen si había personas en esa vivienda. Sin embargo, es información que ya iremos actualizando por parte de los cuerpos de socorro, cuerpo de bomberos municipales quienes están trabajando arduamente para poder localizar y llevar o trasladar a las personas que se generan heridas en este percance vial. Ya iremos actualizando, pero también tenemos más información sobre percances viales.